...y también soy reinarín de presentación de la Cristina Cujo, bailo rey dance, conocido culturalmente como bigote, es algo que nació en Estados Unidos, prácticamente se ha trasladado a todo el mundo y hoy en día lo tenemos aquí en Cuenca, llevo bailando como 7 años consecutivamente, conocí el kick-off, el rey dance, conocí hace aproximadamente 12 años y desde hace 7 años lo he empezado a practicar, he salido a representar en medio de mi baile a mi ciudad, a Cuenca, en todas las partes de nuestro país, a Guayaquil, a Quito, a Río Bamba, al Oriente, al Bato, a todos los lugares de ido, he tratado de acceder a la mayor cantidad de eventos que he tenido conocimiento y hoy en día me preparo para salir fuera al exterior, a salir a consultar en otros países, objetivos grandes, objetivos pequeños, se nos tienen en la mente, pero hay que seguir trabajando con dedicación, paciencia, he salido a bailar en Perú, me he ido muy bien y conocido parte de otros lados que me han influenciado de una u otra manera, de una forma correcta y hoy en día seguimos trabajando y dándole fuerte a la cultura. Gracias, gracias.